Durante la segunda parte del primer siglo, Nerón ejercía un reinado tiránico sobre el imperio romano, llegando a matar a sus propios familiares para aferrarse al poder. En mitad de la lucha eterna entre el emperador y el senado, se produjo en el año 64 un gran incendio en Roma. El incendio devastó 10 de los 14 barrios de la ciudad. Se rumoreaba que Nerón podría haber sido el artífice, por lo que éste, dándose cuenta de que los barrios que no se habían quemado eran en su mayoría habitados por judíos y cristianos, les culpó del incendio logrando gran credibilidad. Nerón inició la persecución de los cristianos como culpables del incendio de Roma, pero rápidamente se convirtió en una persecución contra su fe. Visto como una secta judía que atentaban contra las tradiciones romanas, contraria a sus dioses y ahora también acusados de quemar la capital del imperio. En la década del 130, durante la rebelión de Bar Kokhba, el emperador Adriano unificó las provincias de Judea con la de Siria, agrupándose como Siria-Palestina. Tras la rebelión se produjo la Gran Diáspora, con la que se quedaron algunos reductos en la zona, aunque no hubo mayores complicaciones en las siguientes décadas. Después de la diáspora, se comenzó a emplear la frase el año que viene en Jerusalén al final de las festividades judías, expresando el deseo de reunir al pueblo israelí en Tierra Santa. Ya con el Edicto de Milán, en el 313, el emperador Constantino concedió libertad religiosa, siendo este el punto de inflexión por el que el cristianismo dejó de ser perseguido y se expandió por todo el imperio, otorgando a la región de Palestina una gran importancia religiosa. Más tarde hubo una breve rebelión judía que fue sofocada rápidamente. A finales del siglo IV, Teodosio nombra el cristianismo como la religión oficial del imperio, comenzando poco después las primeras peregrinaciones a Tierra Santa, en las que encontraron piratas, bandidos y una zona muy árida. Más tarde, durante el imperio bizantino, hubo una época de prosperidad en la que aumentó la población de Palestina hasta el millón y medio de habitantes, con los gasánidas, árabes cristianos, como el grupo mayoritario. A principios del siglo VII, el rey visigodo Sisebuto ordenó la conversión forzosa o expulsión de los judíos en una expresión temprana de antisemitismo. La guerra entre Bizancio y los sasánidas dejó Palestina en ruinas y, tras la reconquista de Heraclio, se aumentaron los impuestos. Ante el abuso bizantino aparecieron los árabes en la década del 630, vistos como liberadores frente a la opresión y la corrupción. El califato ortodoxo tomó posesión del territorio, aprovechando el desgaste que supuso la guerra de 25 años entre persas y bizantinos. En Jerusalén, cerca del Muro de las Lamentaciones, construyeron la Cúpula de la Roca y la Mezquita al-Aqsa, dándole a Palestina el estatus de Tierra Santa en el mundo musulmán. Los cristianos y judíos fueron sometidos a costosos impuestos frente a la limosna que pagaban los musulmanes. El método pareció funcionar, ya que poco a poco la región se convirtió al Islam. Todo el Levante se dividió en distritos militares, organización que permaneció hasta el siglo XI con la llegada de los sellúcidas, que la dividieron en sultanatos. Tras la conquista turca, a pesar de que en el 1054 el Cisma de Oriente dividió la Iglesia Católica de Occidente de la Ortodoxa de Oriente, el emperador bizantino pidió ayuda a las potencias cristianas. Vistos los asaltos turcos en Tierra Santa a los peregrinos cristianos, el papa Urbano II le tendió la mano al emperador Alejo I, convocando en el concilio de Clermont del 1095 una cruzada a Tierra Santa. En la declaración de Guerra Santa, el papa alentó a los hombres a que auxiliaran a los griegos con la frase ya famosa Deus ult. En el 1095 comenzaron las cruzadas por Palestina, con las que se buscaba arrebatar el control de Tierra Santa a los musulmanes. La primera cruzada, entre el 1096 y el 1099, fue victoriosa para los cruzados. La segunda, ya casi en el 1150, se debió a la caída del primer condado cruzado, el de Edesa, en el norte de Siria. En esta, los cristianos no lograron su objetivo, aunque mantuvieron el control sobre Jerusalén. Hasta el 1187, cuando Saladino derrotó al reino de Jerusalén, reocupando Tierra Santa y avanzó hacia los condados cruzados del norte. Pero en esta cruzada no se logró el éxito de la primera, y finalmente, con el Tratado de Rambla, se cedió Tierra Santa al control musulmán y estos aceptaban la peregrinación cristiana. Entre la segunda y la tercera cruzada, en el 1182, el rey Felipe II de Francia ordena la expulsión de los judíos y la expropiación de sus bienes. Hubo una cuarta cruzada en el 1200 con la que no se dio ningún combate contra los musulmanes, y el ejército cruzado acabó tomando y saqueando Constantinopla. Durante la quinta cruzada en el 1220, desembarcaron en Egipto y fueron repelidos intentando avanzar hacia el Cairo. Finalmente, los mamelucos conquistaron la pequeña franja que restaba del reino de Jerusalén. En el 1290, Eduardo I de Inglaterra ordenó la primera gran expulsión. En el siglo XIV se ordenaron otras cuatro expulsiones en Francia. En el XV se les expulsó de Austria, Parma, Milán y ahora sí definitivamente de España. Todas estas expulsiones nos muestran la persecución sistemática que sufrirían los judíos durante toda la Edad Media en los reinos católicos europeos. En su mayoría se desplazaron al norte de África y el este del Mediterráneo, donde los islámicos, en su mayoría, los respetaban a cambio de tributo religioso, aunque en menor número también se dirigieron al este de Europa, destacando la comunidad judía de Polonia y a Países Bajos, sobre todo tras la conversión al protestantismo. En el 1516 se vio una guerra entre otomanos y mamelucos, en que se enfrentaron un ejército turco moderno de genízaros y arcabuces contra un ejército egipcio que abrazaba la guerra tradicional con una caballería que disparaba flechas al galope. La mayoría de su ejército eran campesinos y granjeros que huyeron al recibir el primer contacto con los cañones turcos. Derrota tras derrota, el imperio otomano sepultó al sultanato de Egipto hasta anexarlo completamente. Bajo el imperio otomano, la región se encuadró en el Eyalato de Siria. Palestina volvió a vivir una islamización en la que los cristianos y judíos debían pagar un impuesto especial para vivir tranquilos. La población se estima en unos 200.000 habitantes, teniendo las ciudades más grandes unos 6.000. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!